O sea, fueron 59 segundos de burla, o sea, hicieron todo el show mediático. No, que la contratación, no, que el primer día de entrenamiento, no, que la primera concentración. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tras los Pasos Stream. Señor Millán, tiempo sin verlo, caballero. Tenía miedo, ¿no? ¿Quién? ¿Usted? Sí, claro, normal. Es cuestión de cosas que pasan, ¿no? Bueno, y hablando de miedo, ¿por qué el rosado? No, me gusta. Siempre me gusta el color rosado. Ese tipo de colores pienso que me resaltan, me quedan muy bonitos. Entonces, por eso. Bueno, hablando de los colores, la polémica, el buen contraste, ¿no? Creo que el naranja y el rosado funcionan bien. Sí, pegan bien. Hay una polémica en Argentina que ya la tomó el mundo entero. Sí. El debut de un influencer en el fútbol profesional argentino. ¿Qué te pareció? Vergonzoso, patético, terrible. Pisaron el fútbol, destruyeron el sueño de muchos chicos que se esfuerzan. Y lo que hizo este hombre fue tomar un atajo que no debería tomar nadie. Ojalá ningún equipo vuelva a replicar esa idea tan nefasta, dañina. Que lo único que ha hecho es que la gente se burle de un fútbol tan importante como el fútbol argentino. Y un equipo como Riestra, que yo leía la historia de Riestra, un equipo popular de barrio. Sí. Que está disfrutando por primera vez la primera división y prestarse para una cosa de esas tan... No sé, de verdad tan dañina. Una imagen que quedó por el piso de ese equipo. Y yo pienso que la verdad el tema del marketing en el fútbol no todo lo vale. O sea, no todo es dinero, no todo es diversión si lo toman así. O sea, el fútbol para mí es algo sagrado y es una pasión de la cual quieren vivir muchos pelados. A ver, los metemos un poco en contexto. El fin de semana Deportivo Riestra jugaba un partido frente a Vélez. Y hubo un debut, apareció en la titular, que ya lo habían notificado días antes. De Sprint, un influencer, un creador de contenido, un streamer en Argentina, muy famoso, con muchísimos seguidores, que le dieron la oportunidad de debutar. Dijo que sí, jugó 29 segundos. 59 segundos. Dijo que no ha sido su primer debut tan corto. ¿A qué hará referencia? No sé, yo me sé. Yo creo que eso nos pasó a todos. ¿Te llegó a pasar un debut de 59 segundos? Yo creo que... En el fútbol, ¿no? En el fútbol. Un debut muy largo eso. Largo, ¿no? Sí, a mí también me parecían 59 segundos. Pero fueron 59 segundos terribles. Con la puesta de ropa y todo, ¿no? Sí, claro. La puesta, ¿no? Quita. Exacto. Entonces, estamos hablando de Sprint, ¿no? Estamos hablando de Sprint y el fútbol. Exactamente. El debut. O sea, que usted está de acuerdo con eso. Yo no... Qué raro. No estoy en total acuerdo con lo que pasó, pero tampoco me disgustó. O sea, creo que es una apuesta en escena interesante para una sociedad de jóvenes que ahora le está apuntando más, por ejemplo, a la Kingsley. ¿Has escuchado la Kingsley? Sí. Que no tiene nada que ver con lo que pasó. Por eso te digo, pero hoy la gente, las personas, los jóvenes, le apuestan más a ver contenido en redes sociales que a meterse a un televisor y ver a fútbol. Y el fútbol está en decadencia, lo ha dicho Florentino Pérez en Europa. Lo dijo incluso Guardiola también en una rueda de prensa que tanto fútbol también está saturando a las personas que ya empezamos a buscar por otros lados, otros sectores. Y qué hace, sobre todo los jóvenes, decir, bueno, ya no quiero ser futbolista. O le preguntas a un niño, ¿y cuál es el sueño? Ser streamer, ser creador de contenido. Ahora es muy raro que te digan, no, yo quiero ser doctor. No, yo quiero ser futbolista, basquetbolista. No, ahora te dicen, no, yo quiero ser creador de contenido. Y la sociedad se está direccionando un poco a ese lado. Y creo que el fútbol tiene que darle una acogida, no así tan fuerte como acabo de pasar. Un pelado que yo creo que en su vida ha tocado una cancha grande o si la tocó, no, una profesional. Y creo que también fue un poco polémico por el tema de que, listo, los niños se matan. Hay personas que se han llegado a quitar la vida porque no lograron pisar la primera edición y toda la vida se mataron para eso, no estudiaron, no se enfocaron. Y es entendible por ese otro lado. Total, es que eso no son cosas que no deberían pasar, o sea. Pero jugó 59 segundos. No importa si ya tienen que ofender, o sea, de hecho, eso hace que sea un hecho más de burla. No. De burla, o sea, lo primero, yo me imagino la orden del técnico fue, usted lo vamos a meter y el otro ya lleva calentando. Y en la primera que tengamos metamos un zapatazo, un guayazo para meter el primer cambio. O sea, fueron 59 segundos de burla. O sea, hicieron todo el show mediático, no, que la contratación, no, que el primer día de entrenamiento, no, que la primera concentración y 59 segundos. O sea, eso para mí fue, o sea, como de terminar de rematar el chiste. Pero yo te digo. Un chiste malo. ¿Le dio visibilidad al fútbol argentino? De mala manera. Pero le dio. De mala manera. Funcionó. No, señor. Funcionó. O sea. Le dio visibilidad al fútbol argentino, están hablando en España, en Asia, en inglés. Lo que importa es la imagen. O sea, bueno o mal, entonces lo que importa es la imagen. No, es que no tanto, pero te digo que funcionó lo que estaba tratando de hacer. Entonces que lo repliquen los equipos. No. Entonces lo sigan replicando. Mira, hace un tiempo el Borussia Dortmund hizo algo con Usain Bolt. Uy, el hombre más rápido del mundo. Pongámoslo a jugar fútbol. ¿Por qué no? Recuerdo verlo en los entrenamientos. ¿Te pareció ofensivo? No recuerdo, la verdad. Usain Bolt en el Borussia Dortmund. Hace, no sé, no sé hace cuánto, pero pasó. A mí eso me pareció ofensivo. Porque para mí eran dos carreras totalmente diferentes. Digo, listo, un futbolista es atleta, tiene que correr. Pero luego digo, bueno, pero ese mal no tocó a pelota. Y cuando se veían los entrenamientos, totalmente desapareció. Creo que nunca llegó a jugar con el Dortmund, pero entrenó. Y hubo una tarea de marketing para que jugara fútbol profesional. Pero no jugó, entonces. No recuerdo, la verdad. Creo que no alcanzó a jugar. Creo que se alcanzó a jugar. O sea, si entrenó, yo lo veo malo. Que entrenen. Eso sí me da igual. Pero que pise un terreno de fútbol cuando no se ha preparado para eso. Cuando, o sea, repito, es que el hecho de dar un mensaje erróneo es que es bueno tomar atajos para lograr conseguir lo que se nos dé la gana. Y no, hay cosas que se deben luchar. Y sobre todo en el fútbol, un deporte que sí, que los futbolistas ganan mucha plata, que los futbolistas pueden resolver su vida. Pero es que no son todos. Y para llegar a ser futbolista profesional han tenido que pasar muchas cosas. Uno mira la selección Colombia y uno ve que muchos de ellos son de lados durísimos de Colombia. Del Bajo Baudó, de Necoclí, de Quibdó, de Tumaco, de lados difíciles, durísimos, que han tenido que dar sus familias desde Pelados para que venga alguien a decir, no, yo patrocino el equipo y como yo patrocino el equipo, entonces yo juego. Cuando nunca ha hecho ningún tipo de proceso, cuando no ha tenido nada de sacrificio, eso a mí me parece lamentable. Cuando Pelados sueñan, por lo menos, por lo menos, con ser el cambio al minuto 94, para hacer el cambio de quemar el tiempo. Hay Pelados que sueñan con ese momento de su debut, y esto fue una burla, sobre todo porque es que no lo va a volver a hacer más. O sea, fue un acto para reírse de todos y demostrar que los actados no, no. ¿Sabes cuando fue la última vez que el fútbol argentino fue visible? La final de la Copa Libertadores del 2018 porque se jugó en el Santiago Bernabéu. Ahí el fútbol argentino tomó mucha visibilidad, más el fútbol sudamericano, porque era una final de Copa Libertadores, solamente que era entre los dos mejores clubes a nivel sudamericano, pero a nivel argentino. Y desde ahí, ya el fútbol argentino estaba, luego la selección argentina, entonces la gente decía, Argentina, 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 pero el fútbol argentino ha ido desapareciendo un poco y es un fútbol muy atractivo, es un fútbol lindo, delicioso, de buen espectáculo. A mí me gusta, soy fiel espectador al fútbol argentino, pero se ha ido perdiendo, se ha ido perdiendo mucho por fuera. Pero esas no son las formas. Pero yo te la pongo así. Yo siento que es un poco de envidia. ¿Qué haces si el América te dice, mira, no logramos sacar el punto invisible, necesitamos un delantero letal ahora? Y te llaman. No. Te dicen, necesito que te... ¿No vas? No. Pero si necesitan un delantero letal, ¿no vas? No, primero porque delantero letal no soy. Sin mucho, podría meter otros goles. Pero yo te digo, ¿te llaman más? Y segundo, no, es un irrespeto. Sería un irrespeto total. Pero estás camiando por fuera. Un irrespeto a la historia de América, por ejemplo. A la historia de América sería yo un irrespeto. Sería yo pisar el escudo del equipo que yo amo. O sea, no, sería un irrespeto absoluto. Nunca soñaste en todo esto en el lugar del fútbol. Creo que todo un gol lo soñó. O sea, a mí me llama Gallardo y me dice, vení, qué borja está mal. Me voy. Yo le digo, yo no soy delantero, pero hágale, yo me paro ahí en el terreno de juego y meto la que sea. Y el primero en destruirte soy yo, pero contentísimo de que eso pase. O sea, feliz, dichoso de que eso pase. Mira, yo quiero leer un poco lo que dijo Riesta, que me llamó mucho la atención. Un comunicado hecho por... ¿Por la inteligencia artificial? No. Estuvo bien reactado. Inteligencia artificial es lo que menos tiene ese equipo. Dice, esta situación fue aclarada durante la semana previo al partido por nuestro ET, que se comunicó con su par de Vélez para comentarle la iniciativa. Lo mismo ocurrió entre los capitanes de ambos equipos. Ya sabía Vélez lo que iba a pasar. ¿Y Vélez qué puede hacer? ¿Vélez decir no, no, no? El primero en decirlo. No nos plantamos en la cancha, no jugamos el partido. Pero mira, nuestro objetivo fue y es atraer nuevas audiencias hacia el fútbol, generando puentes entre diferentes mundos y plataformas para seguir potenciando el producto y a nuestro club, viviendo un momento histórico en primera edición, tal como lo mencionó el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. En Europa, el público joven está decreciendo en esta actividad a través de esta acción. Riesta busca con Spring captar nuevas generaciones que hoy se proyectan en las redes sociales a partir de los influencers. Te digo, cuando juega Deportivo Riesta lo ven cuatro personas. Cuando Spring prende el stream, lo ven millones. Y si la gente prendió stream para ver a un man debutar 59 segundos, como lo hice yo a mis 18 años, con una familia, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Si funcionó. Todo el mundo le está hablando. Funcionó. Riesta tomó la osadía de nombrar a Florentino Pérez en su comunicado. La idea de Florentino Pérez fue crear una superliga con la que la gente puede estar de acuerdo o no, pero con los mejores equipos del mundo. No hacer una payasada entonces de coger cuatro pelagatos que prenden stream y todo lo demás para ponerlo en sus equipos profesionales. Esa no fue la idea de Florentino. No tomen partidos y decir, queríamos hacer como Florentino Pérez. No, Florentino Pérez quería crear una Champions alterna con los mejores equipos de Europa. Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, Manchester City, los mejores de los mejores. Eso es diferente a poner a debutar a un creador de contenido para llamar la atención. Eso es totalmente diferente. Eso no tiene nada que ver con captar audiencias. Eso no tiene nada que ver con... Si la payasada ya se creó con la Kings League. Eso ya está. Eso no es fútbol profesional. No es fútbol profesional, pero la gente lo ve más. Porque es entretenimiento. Si yo quiero ver fútbol, no veo la Kings League. Si yo quiero entretenerme, de pronto la veo. Son dos cosas diferentes. Y yo creo que el concepto de entretenimiento versus lo que es el fútbol profesional, versus lo que es la Kings League, no van ligados. O sea, una cosa es fútbol profesional y otra cosa es la Kings League, que son dos mundos diferentes. Si yo quiero entretenerme, ah, bueno, yo prendo y veo el equipo de los creadores de contenido, de Ibai, de los que estén ahí, como se llamen, versus, si yo quiero ver fútbol profesional, me siento a ver Manchester City contra el Chelsea. Eso es diferente. Eso es diferente. Una cosa es entretenimiento creado para jóvenes, que eso es lo de ahorita, versus el fútbol que a mí me ha gustado toda la vida, el 11 contra 11, entre un terreno de juego entre dos equipos de fútbol. Es que está bien. A mí me encanta que te guste el fútbol. A mí también me fascina ese fútbol. A mí me dio igual ver los 59 segundos. Ya, 59 segundos y listo. El que entró y ya el partido estuvo buenísimo, quedó uno a uno. Y más porque Vélez está peleando por ser campeón, es el líder de la Liga Argentina. Yo dije, uy, lindo. O sea, con todo eso a Vélez también le terminó perjudicando todo ese tipo de polémicas. Eso también nutrió el fútbol. Pero yo te digo una cosa, nosotros le estamos quitando también méritos a Spring, ¿cierto? Nosotros decimos así la carrera de influencer tan fácil. ¿Sí? El camino fácil. No. Sí, claro. O sea, lo que él ha hecho para tener el público que tiene, la cantidad de mañanas que le tocó a levantarse y sin desayunar, eso también es un trabajo. Él es muy bueno en lo que hace. Seguramente prende eso y va a tener un millón de personas y es buenísimo. ¿Pero prende qué? El stream. Ah, cuidado, ¿no? Acuérdate que... Si usted prende otras cosas, no es mi problema. Pero yo estoy hablando del stream puntualmente. Si él lo hace, perfecto. Si tiene más de 10 millones de seguidores, perfecto. Debe ser muy bueno en lo que hace. Debe ser buenísimo, excelente. De lo mejor que hay en el continente, de lo mejor que tiene el mundo para eso. Para hacer stream, para generar contenido. Y si podemos conectar las dos para que el fútbol vuelva a ser atractivo, ¿por qué no? El día que un equipo en Colombia lo haga, que creo, si no estoy mal, casi lo hace Medellín con Jefferson Cosio, que ahorita que estoy recordando. Si no que después él quería ser más alto y partió las rodillas él mismo. No, Nacional Comple, no. No, o sea, estás ahí exagerando, porero. Ya estás exagerando. No, pero le juega. Yo le he visto a jugar y ese man juega. Es tan así que sí, o sea, Fortaleza es verdad. O sea, Fortaleza es un equipo que depende mucho del marketing. Pero yo sí casi seguro que Fortaleza está lejos de cometer un atentado contra el fútbol de esa manera. O sea, todo el mundo está hablando de Riestra, lo consiguieron, lo consiguieron, lo consiguieron. De Riestra se hablará, pero como todo tema de redes sociales pasará a una segunda página dentro de muy poquito. Aparecerá otro tema, ya vendrán, por ejemplo, eliminatorias y hablaremos de eso, de eliminatorias. Y ya lo de stream y todo lo del speed y todo eso ya pasará a un segundo plano. Pero ojalá, de verdad, ningún equipo más vuelva a tener una idea que atente contra el fútbol y que atente contra todos los que han llegado con sudor. A veces no me gusta escucharte como tampoco estoy escuchando los de producción. ¿Ah, no? A veces no me gusta escucharte. Yo entiendo que son formas de ligar, son formas de conexión que son importantes, que son necesarias para algo que puede estar en decadencia. O sea, hoy vos ves en día las bebidas energéticas comprando equipos de fútbol. ¿Te parece eso negativo? Están conectando el marketing con influencers y el fútbol. Y si se vuelve visible, ¿por qué no seguirlo haciendo? O sea, yo te digo, listo, si ese man juega y perdieron por él porque entregó balones. Yo te digo, listo. Pero Hugo 59. No importa. Ese fue el remate del chiste que crearon durante la semana. Ese fue el remate. Perdí un cambio. O sea, yo de vele hubiera dicho, no, pues es un bobo rica que perdió el cambio. Ya. Pero todos, ¿no? Y Depol también. Ayer Depol salió en rueda de prensa a decir que no estaba de acuerdo. Uno entiende, ¿no? Yo también hice una carrera por intentarlo. Yo dejé muchas cosas. A los 13 años me fui. 12 más 1 me fui a vivir a Medellín. Dejando muchas cosas. Mi familia. Después me fui a México a intentarlo. O sea, yo creo que todo el mundo lo intentamos. ¿Hasta qué edad, más o menos? Hasta los 18. A los 18 me regresé. O sea, ¿y de los 13 a los 18 nadie te dijo que no servías para esto? Nadie me dijo. Mi mamá me lo dijo varias veces. Dice, escúchela. Porque, hermano, debe que... Pero si a mí me llama River y me dice, vení que Borja no... Bueno, yo juego de lateral, pues. Me dice que Bustos no está funcionando y que Santiago Simón no quiere jugar de lateral derecho. Y digo, hágale, voy para allá. Hágale. Hágale, pero póngame a entrenar una semanita, les digo. Un mes de cita, pues, les digo. Para entrar en forma, para entrar mejor. Tengo, papi, con eso resuelvo. Pero, Bení, no. ¿Hasta dónde va a llegar el marketing, entonces? Vuelvo y te digo, si a mí me llaman... De hecho, su camisa es marketing, por ejemplo. Pero, por supuesto, Fly Bird. Por ejemplo, su camisa es marketing. Esos no son los colores del Madrid en toda su historia. Esa camisa es marketing. Es una edición especial. Con esta camisa, con este color, el Madrid salió campeón en el 2014. No, por eso. Salió campeón de la Champions. O sea, ya lo ha usado y ya salió campeón. No, de acuerdo. Pero, ¿cuándo más? O sea, no son colores normales. Son colores de marketing. Son colores de marketing. ¿Y está mal? No, digo... Perfecto. La gente lo compra. A mi novia le encanta usar el naranja del Madrid. Y yo le digo, mi amor, ¿a usted visto fútbol? No. ¿Le gusta usar la camisa del Madrid? Sí. ¿Le está dando plata al Real Madrid? Sí. No, porque usted las compra en el centro. No, no. Usted no le está dando plata a nadie. Usted le está dando plata... Bueno, al del centro. Al del centro. Al del centro. Pero no... No, al Real Madrid. O sea, no crea que usted... Gracias a usted contrataron a Mbappé. No. O sea, usted no le paga un peso ni a Bélinga, ni al tercer arquero del Madrid. No crea eso. Pero, por ejemplo, sí, su camisa es marketing. Y muchos equipos ahorita juegan finales priorizando incluso la exposición de las camisetas nuevas, ¿no? Como hizo Colombia la fecha pasada con la camiseta de Isabel Especial. ¿Te gustó? No, yo dije que no. Pero digamos que hay gente que está de acuerdo o no. Yo a veces pienso que partidos importantes sí deberían jugarse con los colores institucionales. Un partido normal, X, incluso hasta clásicos, bueno, si lo quiere promocionar. Pero una cosa es cambiar o vender el color de un producto versus lo que hizo Riestraga. Con lo que ya no estoy de acuerdo. Pero bueno, usted sí, vaya y bueno, si quiere llame a Gallardo. ¿Por qué te envidia? La verdad, no me vas a decir que la América te llama a jugar 59 segundos. Y te va a ver todo Colombia y decís que no, está loco. Es más, denunciaría a la América. Claro, yo mismo expondría a la América y digo, ustedes están locos. Están locos. Es pisar la historia, pero bueno, Riestraga es un equipo sin historia y que seguirá sin historia. Incluso después de eso. Es que es lo único que te pasa. Bueno, me gustó el tema de hoy. Me gustó, la verdad, un poco polémico, pero eso es a lo que venimos nosotros en Tras de los pasos de stream. Me gusta tocar esos temas, aunque no esté de acuerdo mucho en lo que decís. Siento que es un poco de envidia. No, no es envidia para nada. No me ha molestado que hubiera 59 segundos. Es el debut que todos tuvimos. Es el debut que todos tuvimos. Todos los niños, hombres, hemos tenido 59 segundos que me pareció mucho. Hemos tenido mucho tiempo, demasiado. Pero bueno, los invitamos entonces, Fresqueda, a la previa, ¿no? También que vamos a tener eliminatorias. Colombia-Uruguay y también contra Ecuador. Una fecha en donde podemos definir con añito y medio antes de que empiece el Mundial la clasificación. Pero eso es tema de otro stream. Señor, muchas gracias por todo. Gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos muy pronto y chao. 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 Gracias.